Me dice, más o menos un máximo de 10 juicios orales en dos años y con el nivel de incidencia delictiva que hay. Entonces nos tenemos que preguntar por qué, por qué, qué está pasando. Yo no sé por qué, pero lo que asumo en parte es lo que dijo el licenciado de que hay una escasa preparación de los abogados en juicios orales, porque no es fácil llevar un juicio oral. Hay que estar preparados y muy bien preparados. Y no sé, honestamente, cómo se dio en la región el proceso de implementar ya a nivel procesal lo que es la reforma del sistema de justicia penal. Entonces, lo que siento es que en esta región está un momento de transición entre el antiguo sistema de justicia penal y el nuevo, y que todavía no logra ponerse la maquinaria bien aceitada como para que funcione. Esa es mi impresión con respecto a la justicia penal. Y una de las cuestiones que tienen que ver con los indígenas ante la justicia, ya la nueva justicia, si estamos hablando de juicios orales en los cuales la persona tiene que defenderse oralmente, es mucho más importante incluso que ahora haya buenos traductores indígenas para que un indígena acusado pueda defenderse. Y yo no sé si los hay, porque también hay, yo sé que hay un déficit en la preparación de intérpretes en lenguas indígenas que tienen que estar preparados en el sistema de justicia. No es solamente hablar la lengua, sino que es conocer la terminología jurídica y conocer a poblados, o sea, la terminología jurídica, el procedimiento judicial y conocer también el mundo indígena y los conceptos del mundo indígena. Entonces, es un tema muy complicado que, como les digo, yo ya no entré a estudiar esta cuestión con el nuevo sistema. Y honestamente, tampoco me he acercado ahorita a la Fiscalía especializada en asuntos indígenas, pero sí puedo decir que mi conocimiento de la época que hice el estudio de la Agencia del Ministerio Público de Asuntos Indígenas es que tenía muchas carencias en infraestructura y muchas carencias materiales.